Hola gente de YouTube, bienvenidos a la parte 6 del gameplay de Beyond Two Souls Vamos a levantarnos, Beyond Two Souls Vamos a ver de que pinta todo esto Porque... Jody no pudo dormir, Jody ¿Puedo enterrarlo así por Jody? Mierda, no puede salir Acuéstate nomás Muy bien, así me gusta Sexta parte ¿Qué mierda? ¿Está toda arrugada? La historia de día nuevamente No No Va bien Ahí va de los pantalones Y polera ¿Qué mierda? ¡Qué mierda! Muy bien, ahora va el arco Muy bien, ahora va el arco Es como un fantasma del desierto ¿Qué hay aquí? Joder, que era Mario Bros ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Creo que todos ya se levantaron Estabas exhausta Pedí que te dejaran dormir Gracias Lo necesitaba Ah, para Paul Dice café Muchas gracias, Paul Voy a tomar café Se me acabó Me iré ahora Gracias Gracias Hay mucho por hacer en la granja Si quieres puedes quedarte unos días No, gracias Quiero irme No podría pagarte Pero Tendrás un techo Comida en la mesa ¿Qué piensas? Sí No, mierda Tenemos que irnos Sí ¿Por qué no? Bien Hay ropa de trabajo En el cuarto de Corina Te veo afuera ¿Qué mierda? ¿Preparada? Cuando tú digas Las ovejas tienen sed ¿Puedes encargarte de eso? ¿Seguro? Muy bien Creo que tengo que sacar agua de aquí He salido agüita Ah Muy bien Tengo que ir donde las ovejas Qué graficazos Suestes Ya estoy ¿Y? ¿Te quedas un tiempo? Así parece Genial Digo Es Bueno tener ayuda Aquí traje agüita Ovejitas Aquí traje agüita ¿Puedes traer algo de heno del establo? Sí No sé qué carajos Ese no Disculpen mi ignorancia Pero Vamos a ver qué le pasa a esta señora Para ver si habla Hola Mi nombre es Jodie Y me quedaré aquí por un tiempo Y ayudaré Te espero no molestar Es hermosa Habla po' Habla po' Mierda le pegue al micrófono Muy bien ¿Dónde estaba el leno? Ahí ¿Dónde estaba el leno? Muy bien Viento No sé qué mierda Estoy hablando Sigamos Mierda Ah jodí que eso era un esqueleto Una moto Voy a ver qué hay acá Un, dos, tres Ayúdame Aiden Tranquilo Aiden Solo un fardo No todo el maldito Al miar Le pesa Hey jodí ¿Cómo es? Sí Primero voy a terminar esto Muy bien Ya tengo comida Déjalo por ahí ¿Por adónde? Gracias Jodie Hora de comer Ve con los muchachos Si tienes hambre ¿Vienes? Después Aún tengo trabajo Bien Después Muy bien Yo voy a comer Siéntate Gracias Hay mucho trabajo Que hacer en el rancho Si Jay cuida a los caballos Yo cuido a los churros Y mi papá se encarga De todo lo demás ¿Hay otros ranchos navajos por aquí? Como cincuenta hace unos años Pero aún estamos solos Los otros se asustaron Los otros decidieron ir a la ciudad ¿Qué? Nadie quiere vivir en un desierto ¿Qué fueron esos ruidos anoche? ¿Qué fueron esos ruidos anoche? Parecía que alguien estuviera golpeando contra la casa Solo era el viento Solo era el viento Hace ruidos extraños en el desierto Ah No lo creo ¿Qué fue lo que le sucedió? La tormenta Salieron del corral y se ahogaron en la arena ¿Siempre haces tantas preguntas? Si Cuando hay algo que no entiendo ¿Si? Si ¿Qué tal si yo te hago preguntas a ti? Pregúntame ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? ¿No te gustaría, no? Así que guárdate tus secretos Y no hagas más preguntas A ver, cállate Yo hago todas las preguntas que quiero Con permiso Debo trabajar No te preocupes, Jodi Es bueno cuando lo conoces Supongo I guess Bien Supongo que mejor vuelvo O Apá se enojará Apá Nos vemos Apá se enojará Bien hecho, Jodi Al fin puedo correr ¿Puedo ayudar en algo más, Paul? No Pero Tal vez los chicos necesiten ayuda Ya Bien, iré a ver ¿Qué está aquí? ¿Un libro? Creo que es la señora Uy, mierda ¿Qué fue eso? Voy a preguntarle a Cori Primero Uy, la señora ¿A dónde se fue? Ahí está la señora Ahí está Paul Veamos qué hace Jill Orgulloso y terco Nunca quiere ir con los demás ¿Puedo intentarlo? ¿Sabes de caballos? No Adelante Te llama Ashki Ashki Muy bien Hola Ashki No te asustes Solo me acercaré, ¿sí? Calma Ahí me voy acercando Tranquilo Tranquilo No se ponga chúcar No se ponga chúcar No se ponga Chúcar Puñor Me ponga Chúcar Mi caro Pero que carajo No entiendo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? A lo mejor tengo que ir por acá A lo mejor tengo que ir por acá No se ponga chicar ¿Por cerca de atrás? No se ponga chúcar No se ponga ch детей No se ponga chica No se ponga No se ponga chete No se ponga chica Lo puedo hacer Soy el maestro El amo supremo Permítela Te agrado Hey Aiden ¿Has soñado con andar a caballo? Ah, tiene que ser esto Vale Lo voy a poseer Llévalo al recinto Muy bien Listo ¿Cómo lo hiciste? Todos tenemos secretos, ¿no? Ja, ja, ja Quizás te juzgué Si quieres ducharte Detrás del granero Bueno Damas primero De acuerdo Creo que ya terminamos el trabajo de la tierra por hoy, ¿eh? Lo bueno de este trabajo es que no se trabaja todo el día Se trabaja un rato Ah, ahí está Una bota Zapatos Zapatos A lucharse ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Qué mierda! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? O crow O whatever No sé Y entonces el tipo se escapa ¿Y saben qué? Nunca se lo volvió a ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué mierda? Es� Hora verte dormir Muy bien ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay que asegurar la casa? Veo a tu cuarto, Julie Que mierda aquí Hay como una maldición Diosos cielos ¿Qué está pasando aquí? Solo un día a tu cuarto Ya Ah, no voy a hablar con la señora primero ¿La señora dónde está? No Voy a ir a mi cuarto ¿Qué mierda? ¡No! Yo quiero ir a mi cuarto Mierda, creo que no se puede ir al cuarto Así que voy a tener que salir Está lloviendo Qué mierda la luna Parece un planeta acercándose a la tierra O algo Tierra 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 Vaya Miren eso Es como un maremoto O sea, un tsunami de arena O sea, algo Mierda Supongo que tengo que ir al granero A avalarme Mierda Uy, que mierda eso Creo que son los nativos antiguos que murieron Peleando Es como un esteroz de que pasan a brea, no sé Es la pelea de los indios De los indios Corre mierda 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 Creo que aquí no puede entrar parece Uy ¿Qué? Pero ¡Ah! ¡Ah! ¡Muera de hecho! Uy, uy, uy Creo que me voy a soportar ¡Suéltame! ¡Suéltame, mierda! ¡Suéltame, suéltame! Mierda, aquí tengo que correr Mierda, ahí de arriba Mierda, ahí de arriba Mierda, ahí de arriba ¿Qué pareció? Jodie. Jodie, te dije que no salieras. Pudiste haber muerto. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué fue esa cosa? Deberías haberme escuchado. Quédate en tu cuarto. Debes decirme la verdad. Debes decirme la verdad ahora. Es Jaitso. Jaitso. Él quiere sangre. Es todo lo que quiere. No podemos hacer nada. No se puede contra un espíritu. No hay espíritus en este mundo. Si él está aquí es por algo. Déjame acariciarte. ¿Te acuerdas, Ashky? Somos amigos, ¿no? Déjame por... Ahora voy a poner el pie en el estribo y subir, ¿sí? L1. ¡Upa! Necesito saber cómo avanzar. Bien, 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 bien. Ay, ¿qué te parece, Ashky? Vamos muy bien, ¿no? Ese caballo tendrá que decirme tu secreto. Escucha, iré al pastizal a ver a los churros. ¿Quieres venir? Bueno. ¿Segura? Sí, vamos. ¡Ea! R2. Muy bien. Sí, yo quería esto. ¡Andamos! ¡Andamos! Para, vamos, para, vamos, para, vamos. ¿A dónde mierda me quiere llevar este? Bueno, me voy a sentar al lado de este tipo. Mira, sé que no quieres hablar de eso. Pero necesito saber qué pasó anoche. ¿Al espíritu viene cada noche? Viene varias noches y luego no aparece por meses. Pero siempre regresa. ¿Y los fantasmas que andan por aquí? ¿Tú sabes quiénes son? Mi padre dice que cinco espíritus guardianes han protegido a la tribu. ¡Muy bien! Vinieron para evitar que Jadezo nos matara. No sé si es verdad. Pero... Jadezo nunca pudo entrar en la casa. Es mi turno de hacerte preguntas. Ya. ¿Qué haces realmente en medio del desierto? Parece que estuvieras huyendo de algo. Decirle a la... Trato de olvidar. Empezar de nuevo. Quizás solo... Huya de mí misma. Te nos pareces. También tienes tu secreto, ¿verdad, Jovi? Debo decirte algo. Debo decirte algo. Yo. ¿J? ¿J? ¿Qué mierda está hablando? ¿Qué mierda está hablando? No hay agua en el rancho. Algo anda mal con el pozo. Echaré un vistazo de regreso. Puedo ir a ver si quieres. No sé si podrás hacer mucho. Haré lo que pueda. Mira, dime dónde está. Está por allí. Hay un molino. Lo encontrarás. Muy bien. Creo que ya lo vi. Te veo después en el rancho. Sí. Hasta luego. Mi caballito. Y nos fuimos. Sí. Muy bien. A super velocidad. Creo que ya he llegado. Ah, por eso. Hay algo atorado ahí. Unas ramas. Y muy bien. Buen trabajo, Aiden. Ahora sí. La bomba está fusionando. Vamos. De nuevo ese indio. Voy a ver qué pasa. Mierda. Mierda. Eso es como una cabeza de algo. Un esqueleto de la cabeza de algo. Lo mismo que está en la ventana. Lo mismo que está en la ventana. Mierda. ¿Qué? Ven. Yo dije que era como una cuestión de fiesta de San Andrés. El easter egg ese de que se escuchan los indios peleando. El desierto. Mierda. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Crown. 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 Ahí también está. Lo mismo que está escrito cuando se estaba bañando. ¿A la cueva? Mierda. Vamos a ir a tener que ir a la cueva. Creo que hay muchos misterios estuviéndome aquí. Andiamo. Andiamo. Una cueva rara que tiene a ver. Dos entró y dos salió. Creo que tengo que seguir en este camino. ¿Hay algo brillando ahí? Sí, sonda. Hay dos cosas brillando. ¿Puedes ver algo, Aiden? Sí. Una espada. ¿Qué mierda? Hay otro espíritu, otro ente. ¿Una entidad? ¿A dos soldados en el alimento? ¿Será ella, Itzo? Parece que ya me tengo que ir. Sí. Y yo... Sí. Sí. Me dice que tengo que ir para allá Pero que tengo que hacer ahora ¿Qué es eso? El árbol bifurcado Debo encontrarlo Muy bien Qué raro ¿Qué es por acá? Ahí hay que tenerlo que ir El árbol bifurcado El árbol bifurcado El parque vil mis visiones El árbol bifurcado A ver El tesoro Cadáveres Dios asesinó La entidad La máscara Mierda Mierda la máscara Contasmas Usaban máscaras de ritual Qué mierda Qué mierda Gracias Ah, ahí encontramos Tora Muy bien Ahí hay dos Tres Es raro Este no tiene talismán ¿Qué mierda? Es como un bebé El quinto talismán Lo puso en el cuello del bebé Ayuda, Aiden Tengo que ver qué pasó Mierda, a la máscara Mierda, a la máscara Pasó todo muy rápido No lo comprendí Todo es muy confuso Como si algo faltara Le mostraré el talismán a Paul Quizá él sepa Mierda de nuevo Pero siete días ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mierda Cayó Pobre No arranca No arranca La entidad está volviendo Debemos ir a la casa Mierda No creo que eso ayude No podemos hacer otra cosa Mi padre te dijo No se puede contra él Parece que el bebé Era la vieja ¿Por qué algo tenía en el cuello? Vi que algo tenía en el cuello Bien, ven Es la que cubría el bebé Habló la vieja Como su madre a ella Ella también me dio Esto El quinto marismo A lo mejor con esos cinco talismán Podemos No se ¿Pero algo? Por eso la vieja no habla Aquí comenzó Necesito mirar Atención Mierda Mierda Ya sé Ellos abrieron como un portal Abrieron la otra dimensión Por eso sale ese maldito espíritu Abrieron la otra dimensión El otro mundo Tus ancestros Convocaron a Yeitsu Estaban perdidos Llenos de odio hacia los blancos Lo convocaron Para matar enemigos Y obtener venganza Pero se les volvió en contra Estaba sediento Sediento de sangre Yeitsu Volvió Vino a tomar nuestras vidas Tus ancestros Son los guardianes Que protegen la casa ¿No? Saben que se equivocaron Y volvieron Para protegernos Del mal Que liberaron Si trajeron A esta entidad aquí Tiene que haber una forma De regresarlo a su mundo Usaron un ritual Para abrir el pasaje Todavía recuerdo el conjuro Pero se perdió el ritual En el pasado Yo vi Vi el ritual en mi visión Yo lo prepararé Y tú ayudarás con el conjuro Rápido Ahí viene Vamos, Jodie Muy bien Un fuego Debo hacer un fuego En el frente de la casa Muy bien Muy bien Bien Algo para encender el fuego Gasolina Vamos a ver Gasolina Muy bien Muy bien Confía en mi Sé lo que hago Confía en mi Mierda ¿Quién me sale? ¿Quién me sale? ¿Tú puedes hablar? Un palo Un palo Para dibujar los símbolos Muy bien Ahí hay un palo Corre más rápido Corre más rápido Muy bien Estaba dibujando el círculo Y ahora son como cinco Este Cuadrado Eso es Ahora los talismanes Debo recordar Dónde estaba Cada curandero Así Así está bien Bien Ahora cada uno Debe estar junto a un talismán Debe haber un alma Vinculada con cada uno A la viejita Así que Somos solo cuatro Y cinco talismanes Necesitamos una quinta alma Para el ritual Es una locura Jody Todos moriremos Si no vamos adentro Ahora Mierda Mierda Necesitamos más almas Aquí hay una Jody Jody ¡Tenemos cinco almas! ¡Debe haber sido y resistente con cada uno! ¡C disgusting! ¡Nooo! 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 Jaja ¡Ewee! 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 Mierda Estamos abriendo el portal ¡Ewee! ¡Ewee! ¡Dame abierto! ¡Jody Ven para acá mierda Ven para acá Mira se está añadiendo toda la alma Que mierda no se lo trabo Ahí si Toma mierda Para adentro No se ve muy claro pero Para adentro mierda Se nota que se quiere escapar Para adentro Se fue Bien mierda Bien salve al pueblo Salva al pueblo Y la vieja La vieja está tirada Está muerta Jody Cibatani Cibatani Ningún hombre blanco piso el lugar donde te llevo La gente ha enterrado a los muertos allí por cientos de años Es tierra sagrada Ya Bueno gente de YouTube Eso fue todo por el gameplay de Perdón Eso fue todo por la Sexta parte del gameplay de Beyond Two Souls Espero que les haya gustado No olviden darle like al video Comentarlo Compartirlo por favor Y suscribirse a mi canal Nos vemos en la próxima parte Hasta luego Chau Chau